En seguimiento a las tareas operativas dentro del plan Brindaje Zamora, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública lograron detener a dos personales del sexo masculino en posesión de la droga conocida como Cristal, una réplica de arma de fuego, así como un vehículo. Tras efectuar recorridos de prevención y patrullajes de seguridad sobre las calles de fraccionamiento Monteolivo, personal operativo visualizó a dos hombres a bordo de una motocicleta de la marca Itálica, quienes al notar la presencia policial intentaron ocultar con sus prendas lo que parecía ser un arma de fuego y emprendieron una huida del lugar sin lograr su cometido. Llevar a cabo la inspección correspondiente, se les localizó entre sus prendas una réplica de arma de fuego, además 24 voltorios de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina. Derivado del hecho, los iniciados, la droga asegurada y la unidad fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de llevar a cabo las diligencias que marca la ley. Informo para Red 113, Javier Magaña.